La mujer viene ocupando espacios y es muy importante que así suceda. Que llega una mujer y detrás de ella llegan muchas, porque la mujer comienza a abrir puertas. Es importante que la mujer participe en su barrio, que participe en el centro vecinal, que participe en su lugar de trabajo, que participe en la política, que participe en las cooperadoras de las escuelas de sus hijos, porque desde allí es donde comenzamos a hacer los cambios. Querida Catamarca, Lucía Corpazis, precandidata a senadora nacional, Silvana Ginocchio, precandidata a diputada nacional, lista 502, celeste y blanca, frente de todos.